Hola, muy buenas, bienvenido a mi canal Un Mundo de Sonieta, ya me presento, mi nombre es Sonia y hoy quiero realizar un tarot interactivo, ¿qué mensaje tienen para ti, tú y yo del futuro? Lo primero de todo, suscríbete a mi canal para que vaya creciendo cada día más esta linda familia y si me quieres seguir por mis redes sociales, dejaré todo en la cajita de información y también si te ha gustado este vídeo y para que podamos llegar a más personas y que esta comunidad crezca cada día más, regálame un like y sobre todo, suscríbete Lo primero de todo, tendrás que elegir la mariposa opción número 1, opción número 2, opción número 3 Te dejaré unos segundos para que elijas qué mariposa quieres elegir Hola, grupo número 1 Vale, vayamos por orden, ¿qué mensaje tiene tú y yo del futuro? No te sientas culpable o te han hecho sentir culpable Según qué personas o la sociedad, el pensar diferente, el no haber estado, pues a lo mejor en algunos momentos para según qué personas El poner límites, ¿vale? El mensaje que estoy canalizando de tuyo futuro, ¿vale? Es que trabaja más en tu paz mental, ¿vale? Que pongas más límites a ciertas personas Que no somos unas heroínas o héroes Que tenemos que estar para todo el mundo Que no te afecte tanto lo que digan o lo que opinen de ti ¿Vale? Que tú tienes el poder de decir Yo... Es decir, que tú tienes el poder de cambiar Y si... Y yo siempre digo que Por ejemplo, yo no soy la misma persona de hace unos meses Somos personas que vamos evolucionando ¿Vale? Hay gente que a lo mejor Se estanca en algún momento de su vida Por ejemplo De algún es que es que me ha dejado Y de ahí no sale O es que yo tuve mi época divina y ahora no la tengo Es decir, la vida va cambiando Vamos evolucionando Personas que se quedan estancadas Otras no Y sobre todo estoy canalizando Que evoluciones Que si... Según que personas No están O no deben estar en tu vida Que no te sientas culpable En decir Mira, hasta aquí No me aportas nada ¿Vale? Yo siempre digo Que las relaciones Te tienen que aportar Y no restar ¿Vale? Que cuando te restan Piénsatelo Y un consejo Huye De X persona ¿Vale? Porque no te están aportando nada Tiempo Estoy canalizando ¿Vale? Sobre todo Otro mensaje De tuyo Del futuro Que Trabajes más en ti Que te definas como persona Que es lo que tú realmente Deseas Que trabajes En tu presente y futuro Y vas a tener Grandes resultados Tanto en tu presente Como en tu futuro ¿Vale? Y como siempre digo Cambia tu mentalidad Y cambiará Tu realidad ¿Vale? Reúnete con los tuyos No tienes por qué hacerlo Todo tú sola No tengas miedo A enfrentarte A ti misma A A Esas sombras Trabajas en tus luces Y en tus sombras No tengas miedo A estar solo Sola La verdad Que cuando pasamos Por una época De grandes cambios Es cuando Nos vienen Esas Bendiciones ¿Vale? Y si tú Haces Esos grandes cambios En tu vida Vas a conocer A ese gran amor De tu vida A esos Amigos Que te van a aportar A esa familia Álmica ¿Vale? Que os conocéis De vidas pasadas ¿Vale? Porque eres Una persona Que vienes De otra dimensión De otras Planetas ¿Vale? Siento de que A veces Al estar ayudando A los demás ¿Vale? Te has perdido Tú mismo Tú misma ¿Vale? Mensaje final Trabaja más en ti En tu amor propio Defínete Qué es lo que tú Realmente quieres Actualmente Y eso te llevará A grandes bendiciones Y bueno Vayamos por la opción Número 2 ¿Vale? Vamos a darle schools ¿Qué es lo que tú Porque te llevará Y bueno Y bueno ¿Vale? No 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 Vale, vayamos por orden Pérdida de poder Me voy para el público que, por ejemplo, estás atravesando por grandes cambios Te han despedido del trabajo Actualmente estás trabajando pero sientes, tu alma te está diciendo Necesito realmente hacer lo que yo deseo Estás en una relación o no sabes cómo poner límites a ciertas personas Algún familiar, amigos, compañeros de trabajo Si estás en una relación de pareja y esa persona no te resuna actualmente o no eres feliz No te sientas culpable de hacerle daño A veces tenemos que cortar para que nos vengan con ciertas personas, con ciertas situaciones Para que nos vengan nuestro amor verdadero O poner límites a ciertas personas que son muy narcisistas No te tienen que porque pagas sus frustraciones a ti como persona Pon límites y si esa persona se cabrea Es que o te hace sentir culpable porque el problema lo tienes tú Pues distánciate, ¿vale? El tiempo lo cura todo Y si luego realmente merece la pena seguir en contacto o no Eso es decisión tuya, ¿vale? Lo que sí estoy canalizando de tuyo del futuro Lo primero es que pongas límites a ciertas personas Y que tú tienes el poder de cambiar tu vida actualmente ¿Vale? La iniciación, la era de la luz Rito de paso, atravesar el umbral Llevas varias vidas enredándote para esta misión Como te he dicho antes Tienes que pasar esta oscuridad Sé que ahora estás como perdida de poder Que no sabes qué hacer realmente con tu vida Eres como un alma perdida, ¿vale? Pero cuando vayas encontrando respuestas ¿Vale? Te irás como definiendo como persona ¿Vale? No estás solo o sola Todos hemos pasado por ese lado oscuro Y de verdad para mí ha sido mi mejor época Porque me he llegado a conocer más A saber qué es lo que quiero en la vida Lo que no A poner límites a ciertas personas Al saber cortar también Sobre todo yo Atraía relaciones tóxicas Repetía el mismo patrón Hasta que dije Qué es lo que quiero de una pareja Y lo que no quiero O por ejemplo en amistades también Qué es lo que realmente quiero Y lo que no quiero Y actualmente tengo amistades Que me aportan ¿Vale? Soy tal cual como soy Y bueno, ellos ya me conocen Soy un poco peculiar, ¿vale? Pero me quieren O sea, yo por ejemplo Me muestro tal como soy ¿Vale? Y no estás solo o sola Y de verdad En la época que Oscura que estás pasando ¿Vale? Es cuando vienen tus mejores bendiciones Esos cambios ¿Vale? Y pronto vas a encontrar Esas respuestas La era de la luz Llevas varias vidas Enrenándote para esta situación Estoy canalizando de tu Yo De tu Ahora no me sale De tu persona futura ¿Vale? Sobre todo que eres un Rebajador de luz ¿Vale? Que eres un Eres un amor de persona ¿Vale? Que eres un Dios Pero eres un Dios perdido Que Que te quieras Que te hagas respetar ¿Vale? Que encuentres equilibrio En todas las áreas De tu vida Cuerpo, mente, alma Y de bolsillo De verdad Y vas a atender Esa vida que tanto deseas ¿Vale? Y sobre todo ¿Vale? Si estás con la decisión De emprender Emprende Porque Te va a llegar Grandes resultados A tener éxito A una gran abundancia Que tú puedes conectar Con la quinta dimensión ¿Vale? A traer Lo que tú Realmente deseas Pero Te tienes que Cuestionar ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Qué te está pidiendo En estos momentos Tu alma ¿Vale? Y sobre todo Encuentra ese equilibrio ¿Vale? Y que no estás solo Que necesitamos más personas Y lo que estaba diciendo Antes Que necesitamos más En este mundo Más trabajadores De luz Que traigan más Amor Más paz ¿Vale? En este mundo Terrenal Y bueno Vayamos por el grupo Número 3 ¿Vale? Y bueno Vamos a ver Vale Lo primero Me está diciendo tú y yo del futuro, ¿vale? Que está bien que demos, ¿vale? Pero a veces tanto dar, 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 ¿vale? Yo a veces, te lo digo como consejo personal Que yo a veces también he estado para todo el mundo, ¿vale? Y que luego cuando he necesitado algo No han estado y no pasa nada A lo mejor el problema es que Yo tenía que poner más límites a ciertas personas Que creo que también debemos de cambiar un poco Es que tenemos que ayudar a los demás Me parece perfecto, pero Tú pones el límite de ayudar a los demás, ¿vale? Pero primero para ayudar a los demás Tenemos que estar bien con nosotros mismos Y que no te sientas culpable, ¿vale? Que si no estás para todo el mundo O que antes dabas un 100% y ahora das un 10% No pasa nada, ¿vale? Y que si estás emprendiendo Y por ejemplo No valoran tu trabajo Busca a otros clientes, ¿vale? Tienes que valorar tu trabajo Lo que tú realmente Estás haciendo ¿Vale? Porque tenemos que dar Pero también tenemos que recibir Recuerda que todo es energía Todo circula Si tú solamente das, das, das Y no estás permitiéndote No estás abierto o abierta a recibir No vas a recibir Esa abundancia que te está esperando ¿Vale? Por eso que Alguien siempre que te pida un favor ¿Vale? Aunque sea Yo que sé No sé, por ejemplo ¿Me puedes fotocopiar esto? ¿Vale? Pues oye Invítame a un desayuno ¿Vale? Aunque sea de 2 euros ¿Vale? Un café y un croissant ¿Vale? Pero Y no te sientas culpable En decirlo ¿Vale? Porque Te sigo diciendo Todo es energía Y tienes que estar Abierto también A dar Pero también a recibir ¿Vale? Porque si no estás abierto A no recibir Siempre das 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 No te llegan Esa prosperidad Esa abundancia ¿Vale? ¿Hay algo que ha dejado De estar en sintonía Con quien verdaderamente eres? Estoy canalizando De tu ¿Vale? De Ahí no me sale De tu Persona De Un mensaje ¿Vale? Para ti De tu Yo Futuro Que Actualmente ¿Vale? Siento de que Llevas una Máscara Para X Personas Que Por ejemplo En el Ámbito Laboral ¿No? Que Por no entrar En discusión O por no Por no poner Límites Les alegran Los oídos O Piensas De una manera Y tienes que dar La razón Porque si no Ya va a correr Rumor de ti Que Estás en En alguna Conversación Pero No voy a opinar Esto Porque Claro Voy a traer Discusiones Y no me apetece Ahora discutir Y tal Con X Personas Y Para evitar Discusiones Pues Doy la razón Y alegro Los oídos A los demás Y eso Es lo que Te está Causando ¿Vale? Es crear Un personaje Que no Eres Estás como Perdiendo Tu esencia ¿Vale? Y estoy Canalizando Que Pongas Límite A ciertas Personas Que Trabajen Más En tu amor Propio Que Que Eres un amor Que Que si Hay personas Narcisistas Que Educadamente Contestes Que les pongas Límites ¿Vale? Que Tienes que Tener más Confianza En ti ¿Vale? Porque siento De que Esto lo vas Arrasando Desde Años Luz ¿Vale? Estas Inseguridades Que tienes Actualmente ¿Vale? Y vemos Esta chica Que Ha trabajado ¿Vale? En todas las áreas De su vida Esa confianza ¿Vale? Entonces Trabajan más En ti En esa Confianza ¿Vale? Que Esa confianza Que debes De trabajar Más En tú En En ti Mismo En ti Misma ¿Vale? Que tú Tienes El poder De llegar Y crear Lo que tú Desees ¿Vale? Que todo Está en tu Mente ¿Vale? Que Tienes que Salir más De De tu Mentalidad ¿Vale? Porque a veces Somos esclavos De nuestros Pensamientos Es decir Que a mejor Tú deseas Realizar Algo Pero a mejor Tu mente Te empieza A sabotear De si Tú vas A conseguir Ese puesto De trabajo O Por ejemplo No quieres Hacer un canal De youtube Pero Para exponer Pues Lo que más Te guste Pero es que Voy a recibir Comentarios Que no me gustan Que claro Y Donde voy Que van a opinar De mi Entras en bucle ¿Vale? Por lo que veo Así que Sé feliz Si la cagas Pues aprende De ello Con perdón Con la palabra ¿Vale? No pasa nada Comete más Errores Somos perfectamente Imperfectos No hay nada Perfecto Que trabajes Más En tu Confianza ¿Vale? Sobre todo Es que me están Diciendo Confianza 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 ¿Vale? Tu yo Del futuro Que recuperes Tu esencia Tu verdadero Yo ¿Vale? Y vas a tener Grandes éxitos En todas las áreas De tu vida ¿Vale? Lo que estoy canalizando Y como he dicho En el grupo Número 2 Eres un Rebajador De luz Necesitamos Más personas En este mundo Terrenal ¿Vale? Que traigan Más luz Más paz ¿Vale? Y sobre todo En los tiempos Que corren Que la verdad Que lo necesitamos Más Y bueno Espero que os haya gustado Este tarot interactivo La verdad Que me ha encantado Hacerlo así Un poco diferente A los que yo estoy Acostumbrada De hacer Lo he canalizado Y mira Lo tenía que hacer Y bueno Espero que os haya gustado Regálame un like Suscríbete a mi canal Para que vaya creciendo Cada día más Esta linda familia Y si me quieres Seguir por mis redes sociales La cajita de información Dejaré todos los enlaces Suscríbete también A bueno Búscame por Instagram Yoneta.Taro Por Facebook Igual Búscame por Yoneta.Taro Por TikTok también Que casi siempre estoy colgando Ahí vídeos Con mensajes muy chulos Y muy guays Y también búscame Por Yoneta.Taro También tengo mi propio blog Donde realizo Diferentes artículos Etc Dejaré todo en la cajita De información Cuídate Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós